Y ahora me voy a recibir a la invitada que tenemos, ¿qué tal Claudia? Un placer que estés. Igualmente. Gracias por venir. Una alegría nuevamente. Cada vez más linda. Bueno, igual que vos. ¿Será la política? Un placer que estés. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a hacer una entrevista más íntima con la diputada provincial Claudia Schiacón. Ya volvemos. ¿Segmento mujeres que dejan huellas en versión vanguardia? Y bueno, creo que la diputada Claudia Schiacón ha dejado unas cuantas huellas. Bueno, estoy en la novena Vuelta al Mundo en Santa Fe. Claro. Es una ocurrencia que a mí me dejó sorprendida. Un periodista en Santa Fe, Darío Gómez de Simordá, se lo ven conocer porque sale por todo el interior, me dice ¿Cuántas vueltas al mundo le dio a Santa Fe con esto del fuerte recorrido que tengo? Que no es alocado, no es caprichoso, no es de turismo, ¿no? Es de estar presente para escuchar de primera mano reclamos, inquietudes, hasta propuestas, ¿no? Y yo lo miro y en el Ecuador, la Vuelta al Mundo, por el Ecuador son 40.000 kilómetros. Entonces, ¿cuántas vueltas al mundo le diste a Santa Fe? Y sacando la cuenta de más de entre 11.000 kilómetros por mes que le hacemos en estos últimos tres años, tres años y pico, ya vamos por la novena Vuelta al Mundo, como una buena metáfora, como para significar... Que haces un recorrido cotidiano y a diario. ¿Cuánto significa esto de este vasto territorio, diverso territorio, que para estar presente, bueno, ocho vueltas al mundo es una cantidad increíble? Decís de buena fuente, ¿la buena fuente quién es? ¿El pueblo? Sin duda. La política no puede estar dirigida por quienes están en un escritorio, ni por quienes están todo el tiempo o difundiendo o informándose a través de las redes. La política es humana, es cara a cara, cuando hablas de compañeros es compartir, es tener de primera mano lo que está pasando en una vecinal, en una biblioteca, en un club. Y todos quieren ver a sus representantes cerca, quieren que los escuchemos, quieren que conozcamos lo que se hace. Yo no consigo otra forma de hacer política. Las redes ayudan, difunden, hacen llegar masivamente lo que uno hace, pero lo cierto es que cada proyecto que he presentado, cada gestión, siempre tuvo alguna inquietud que vino desde la base, desde ese acercamiento y esa, a veces hasta solamente un oído, ¿no? Un escucho. La escucha. O estar presente, tantas actividades que se hacen, con tanto esfuerzo. Anabel, si nosotros supiéramos lo que nos enriquecen las instituciones y qué sería de la sociedad sin ellas, donde cada comisión, subcomisión, cooperadora pone de sí tiempo, esfuerzo, plata, un domingo, hacer un pollo. ¿Para poder sostenerse? Tener la catering en los clubes, cenas para recaudar y sostener funcionando, que los chicos estén en el deporte, que haya talleres culturales en las bibliotecas, que haya obras en los barrios, en las vecinales, en las escuelas que se pinten, que se haga una aula nueva, ¿no? Todo eso a veces pasa desapercibido o es desmerecido y yo creo profundamente en eso, porque nosotros que somos los que tenemos la responsabilidad mayor, sin duda tenemos que estar apoyando, acompañando, fortaleciendo y al menos conociendo. Y eso no tiene la misma significación si vos lo haces a través de una red, de un escritorio, de un mail. No, no, no tiene lo mismo. Y yo creo mucho en eso y sinceramente me parece que hoy más que nunca el reclamo de una política presente, cercana, sensible y humana no puede darse sin ese termómetro del cara a cara. Y en Santa Fe es kilómetros, es kilómetros y es comprender que los funcionarios que no conocen palmo a palmo a esta provincia no pueden dirigir ni gobernar, porque siempre cuento la historia de cuando me enfermo en Villa Minetti y el médico que me atiende me empieza a contar la realidad y distintas prácticas que se hacen en el Nodo Rafaela, no tenés un colectivo de Villa Minetti y Rafaela. Tenés que ir a Tostado y de estos que son 70 kilómetros, y de Tostado tenés uno a la mañana que vuelve a la noche. Entonces si vos no comprendés cuando haces una zonificación, como los nodos por ejemplo, ¿qué le pasa a Villa Minetti? Si te digo Nochero, te digo Gato Colorado, directamente vas al Chaco. Entonces creo que esa falta de recorrido de conocimiento produce malas decisiones y eso es mala calidad de vida después para los santafesinos. Nosotros hacemos siempre hincapié en cada programa que queremos que la gente conozca y también los políticos tienen que conocer a la gente y sus necesidades. En eso se basa creo el éxito de lo que realmente se necesita. ¿Cómo ves a la provincia de Santa Fe en este aspecto? Bueno, hoy está sacudida por la devastación productiva que tiene un modelo económico que arrasa con el trabajo, que no tiene una sola política pública que genere inversión. Lo que nosotros nos han enseñado en toda nuestra región, más esta región, ¿no? Yo soy de Casilda, es compartimos una región que crecimos con la cultura del trabajo, ¿no? ¿Vos qué querés? Levantarte, abrir tu comercio. Y generaciones además. Tu fábrica, agregar una máquina, poner gente a trabajar. Productividad. Claro, trabajar, tener tus hijos que puedan estudiar, que puedan volver a su pueblo, que tengan un futuro promisorio, que sea mejor que el tuyo, que puedan tener su casa. Y todo eso se genera cuando el interior, que tiene un gran potencial y una gran riqueza, tiene cómo sostenerse. Ahora, cuando vos tenés una apertura indiscriminada de la economía, tenés un dólar imparable, aumentos de combustibles, tarifazos imposibles, no solo de absorber por el jubilado, el trabajador, por las pymes, por las grandes empresas, incluso han quebrado empresas en Santa Fe, porque no pueden encender la caldera de gas. Estoy hablando de la única fábrica de bolitas que tenemos en Sudamérica, que está en Santa Fe, en San Jorge. Y lo cierto es que no puede, son más de 200 mil pesos al mes, encender una sola de las calderas. Y proveía todo el mercado argentino, llegó a exportar. Y fin del año pasado empezaron a abrirse las importaciones con bolitas chinas, que vienen con un subsidio enorme, imposible competir. Y es una empresa que se mantuvo más de 60 años. Mirá si ha pasado crisis. Eso es tremendo. Y claro, son 12 familias que han quedado afuera, una empresa que ya no tiene viabilidad. Y Santa Fe siente ese shock, ¿no? De la industria del mueble, que tiene mucha radicación en esta zona, la industria del calzado, los alimentos, los cerdos. Ya es imposible decirte lo que hoy se ha transformado y vale más importar que producir, y eso nos genera trabajo. Y vale más venderle a un extranjero y poner ese dinero en plazo fijo con un 70% de la tasa, que renegar manteniendo la empresa, ¿no? El otro día estaba en una cooperativa de primer nivel, Anabel. Ojalá puedas traerlos algún día. Sí, ABT, inseminación artificial. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A nosotros nos interesan muchísimo todas las cooperativas y la gente que empieza a trabajar en equipo y a poder sostener su emprendimiento, ¿no? Con una calidad enorme, exportan, bueno, toda su producción con altísima calidad y un modelo que solo lo puede sostener una cooperativa de productos de inseminación de primer nivel. Y, bueno, la última empresa nacional que nos quedaba se vendió el jueves pasado. Dice, nosotros no podemos hacer eso porque somos una cooperativa y todos vivimos de esto, pero si vos sos el dueño, dice, la verdad que vendés, ponés el dinero en el sistema financiero y te olvidás de renegar, ¿no? Y así no va. Y esto Santa Fe lo está sintiendo. Además le sumamos tarifazos de energía eléctrica provinciales, que nosotros estamos peleando mucho. Una Santa Fe que recién empezó a tener obras después de tantos años, el año pasado con este endeudamiento que votamos en la legislatura. Una Santa Fe que está en emergencia hídrica, producto de falta de obras, de una visión estratégica, emergencia vial, ¿no? Que basta recorrer las rutas para darte cuenta del riesgo que corres cuando transitas por rutas nacionales y provinciales. Bueno, hay un momento de mucha incertidumbre, de mucha angustia. No se puede llegar a fin de mes. Aumento del gas nuevamente, aumento del combustible. Esto hace crack por todos lados y creo que la luz de esperanza te la dan las elecciones, donde la sociedad nos estudie, nos evalúe y busque a aquellos a poner en los lugares de decisión que realmente defiendan el interés de las mayorías, ¿no? La gente tiene que conocer, tiene que estudiar, tiene que tener memoria, por eso es importante la historia, ver y analizar. La política también se estudia y en realidad esto, ¿no? Es el trabajo de cada uno. Y el poder darles herramienta también desde lo comunicacional, con profesionales idóneos como lo hacemos nosotros, para que pueda tener la capacidad de discernir por sí mismo, sin dejarse involucrar, ¿no? Por otros mensajes. Yo creo que eso es fundamental. Pero también para conocer el político está bueno conocer al ser humano. Bueno, quiero saber un poquito de tu parte más íntima, más privada, más de mujer. ¿Vos naciste en Casilda? Sí, yo nací en Casilda, vivo en Casilda y creo que moriré en Casilda. Ya esto es... Me ha tocado ser diputada nacional, he viajado, comisiones, sesiones... Pero siempre radicada ahí. He vuelto. Sí, sí, uno tiene... La verdad que es lo que uno quiere realmente en su vida, más allá de algunas cuestiones laborales o a veces que necesitan otros ámbitos. Pero cuando uno puede formar su familia y tener una expectativa de futuro en su localidad, creo que es lo que la mayoría de las personas desean. Y bueno, recuerdo una entrevista que vos me hiciste, creo que iba de candidata a intendenta, en la localidad de Casilda, donde le preguntabas lo mismo, ¿no? Y fíjate después de 10, 12 años, poder decir lo mismo. ¿Resistís al archivo? Poder decir que la mujer viene dando una lucha en la política, sobre todo en un ambiente muy masculino, muy machista, pero que lo ha dado con un esfuerzo enorme, con trabajo, estando a la altura, dejando horas de dormir, dejando, bueno, multiplicándose, como hacemos las mujeres en todos los ámbitos. Y bueno, esto de poder mantenerse, de subsistir, de tener el acompañamiento del voto. Don Abel, creo que el voto es, además de una gran responsabilidad, es un empujón, una inyección de confianza y de energía enorme, ¿no? Porque cuando vos vas a un lugar, porque te coloca la gente y te da su voto de confianza, realmente es un honor, son lugares de honor. Yo sé que pocos conocen a los 50 diputados provinciales, por eso a mí me desespera esto del recorrido, porque nosotros tenemos que ser visibles, es muy fácil estar escondido atrás de un escritorio, porque lo cierto es que la sociedad tiene que conocer a sus dirigentes. Para poder recorrer como recorriste la provincia, siendo madre, ¿cómo está formada tu familia hoy? Daniel. Un besito a Daniel. Que hemos trabajado juntos. Y dos hijos, Camila y Manuel. Manuel terminó la secundaria, acaba de terminar la secundaria. Camila estudiando, ahora en Santa Fe. Y bueno, con una madre que en este momento está viviendo en casa por problemas de salud, es decir, como todos, una cantidad de cuestiones de la vida cotidiana que tiene cualquier ser humano común. Normal. Y esta familia, digamos, porque vos estás cumpliendo distintos roles, no solamente el de funcionaria, política, mamá, madre, esposa. Difícil, ¿eh? ¿Cómo se hace mixar todo esto, no? Teniendo que viajar tanto y apasionándote tanto por tu trabajo. Bueno, uno ya armó su familia así, ¿no? Yo siempre digo que realmente uno no puede cambiar cuando todos me preguntan, ¿cómo hace tu marido que te aguanta? Y la verdad que no podría ser de otra manera. Él me conoce así, así funcionamos desde siempre. Cuando uno tiene una pasión, aparte una carrera, un destino permanente donde... Una convicción. Bueno, eso es el amor, ¿no? Un gran trabajo y una trayectoria, ¿no? Que viene abonando. Lo cierto es que hemos demostrado que es un gran equipo, ¿no? Donde vamos ayudándonos entre los dos, así como también ha sido su tarea, ¿no? Recuerdo cantidad de fines de semana que ha salido a transmitir automovilismo y vos tenés que campear con los dos chicos, chiquitos, sola, más tus actividades. No es fácil. Nada es fácil, pero creo que la cultura del sacrificio, cuando vos ves que se hace con amor y que realmente es el sostenimiento de una familia y de hijos que hoy, a pesar de ser grandes, te demandan cada vez más. Sí, no. Es así, es lo que dicen los abuelos, ¿viste? Chicos, chicos. Es increíble. Quizás es más tiempo, pero hoy con el teléfono y problemas más acuciantes a veces y angustias y dificultades que tienen en este mundo tan difícil y, bueno, uno tiene que a veces no dormir, dormir menos, no tener tiempo para pocas cosas y la que queda relegada a veces es suro, ¿no? Con las cosas que tanto tenemos que hacer las mujeres, sobre todo para mantenernos producidas de alguna manera. Pero tenés tiempo para eso porque estás impecable y estás, sí, sí, no me digas que no porque estás muy linda. No, no soy adulara gratuitamente. No quiero contarte. No, no. Confidencia, pero eso es para otro momento. Es difícil, es difícil. Y sí, es todo un tema. Las mujeres es como que podemos todo. Y también eso es la inteligencia emocional, el poder funcionar como familia. Lo decía Manu Ginóbili, uno de nuestros grandes, que agradeció tanto a su mujer toda esta carrera. Y porque la pareja, el amor pasa por ahí, en dejar crecer al otro y no taparlo, y no coartarlo. Bueno, creo que mucho de este nuevo feminismo está tratando de desterrar esos mandatos. Totalmente. Que a veces lo que hacían era frustrarte, ¿no? Encontrar mujeres de 50, 60 años que dicen yo no estudié porque no me dejó o mi papá o mi marido. O no trabajé porque no me dejó mi marido, ¿no? Escuchar esos relatos hoy, decir cómo viviste, ¿no? Realmente, qué frustración. Entonces creo que todo este gran movimiento que es social, que también tiene que ver con la libertad y la igualdad de derechos, viene a romper ese tipo de cosas. Es que generalmente la mujer es la que era mandada a hacer determinadas cuestiones y victimizada y frustrada totalmente. Y me parece que hoy todos somos más compañeros, todos compartimos, todos sabemos que tenemos que poner el hombro. Que no hay que frustrar a nadie ni tapar, ¿no? Sus inquietudes y sus talentos. Es una cuestión cultural que ha sido por ahí también transformada, gracias a Dios, en estos últimos años. Gracias a la lucha de las mujeres. Gracias a la lucha de las mujeres y también de los hombres. Porque creo que hay una nueva generación, claro que sí, que defendemos al género del ser humano. Entonces el respeto mutuo. Y creo que esto es fundamental. ¿Tenés un buen equipo de trabajo? Un equipo fabuloso. 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 Yo creo que la sabiduría, esto que vos decías, la inteligencia emocional, tiene que desterrar esta cuestión del individualismo, del protagonismo, que la gran figura lo puede todo. No, no, tenés que armar equipos. Y no es fácil en un diputado, ¿no? Yo siempre digo, primero, de los 50 a cuáles se conocen, ¿no? Y además, ¿cuáles tienen equipos? Porque a veces funcionan regionalmente, ¿no? Pero la verdad que yo he armado un equipo donde todos son así, muy formateados, ¿no? Por mi estilo. Porque voy recorriendo y me van acompañando y me van armando los recorridos en base a lo que ellos reciben de su región. Y después, bueno, necesitan esta presencia como para terminar de gestionar o de elaborar las ideas, sobre todo cuando van al ámbito legislativo. Pero tengo un equipo de hombres y mujeres, de jóvenes, de toda entrega, ¿no? De todo terreno y una entrega absoluta que no tienen sábado, no tienen domingo, porque esto es de 24 horas permanentemente, ¿no? La política no es un trabajo común, que vos cerrás a la una, a las ocho de la noche. Y he sabido armar un equipo con esta impronta de personas con una enorme generosidad, enorme generosidad, que saben que no es un trabajo común de oficina. Y eso creo que lo que ha enriquecido la característica que tenemos en lo que es un trabajo donde soy la figura, pero todos saben que hay un equipo atrás que está compartiendo todo, que está viviendo todo, que se preocupa, que sufre si estás en un camino y a lo mejor llueve y no llegaste a tiempo, y que están preguntando. Es increíble. Es un equipo humano que a mí me emociona porque estamos hablando de política. La política hoy tiene tanto descreimiento y tiene la sociedad tanta razón de descreer, de decepcionarse, pero que nosotros tenemos que sostener de que no somos todos iguales, ¿no? Y que en esos lugares tenemos que poner a los mejores hombres y mujeres y sobre todo personas, ¿no? Honestas, trabajadoras, con gran sensibilidad. Y en eso puedo jactarme y estar orgullosa de que tengo un equipo fabuloso. Bueno, eso no es menor. Claudia, estaríamos mucho tiempo hablando porque como cada mujer de estas que tienen esas convicciones, esa pasión y ese amor por lo que hacen, bueno, uno le puede preguntar de miles de temas. Te vamos a invitar en meses siguientes para hablar de distintas localidades puntuales de la provincia de Santa Fe. Como lo has recorrido, a mí me interesa mucho saber las realidades sociales porque también nosotros desde la comunicación y desde la televisión queremos dejar nuestro granito de arena, por eso en este segmento de mujeres que dejan huellas, de esto se trata, ¿no? De poder traer a mujeres que realmente en su vida dejan una huella por el paso, por los distintos lugares y de eso se trata. Así que te vamos a seguir invitando. Cómo no. Muchísimas gracias, un placer. No, para mí también, volver a verte y estar en tu programa siempre realmente es una gran alegría. Bueno, nos vemos en breve. Seguimos con más versión vanguardia. Quedate para vas a conocer la historia del carrosquei, porque ¿te gusta cocinar? Poco. Poquito. ¿Te gusta la política? Bueno, y claro, ¿te gusta la política? No hay demasiado tiempo. Compramos, ¿eh? Viste que hay viandas saludables. Sí, compramos, pues bueno, pero cuando uno tiene tiempo es lindo, cuando es una cosa rutinaria. Y hay prioridades a veces. Hay otros que saben mejor. Claro. Le gusta comer. Está bien. Cada cual tiene que saber lo que hace mejor, ¿verdad? Así que vamos a saber y a descubrir muchas más cosas, vamos a hablar un poco de las playas de Cuba, tenemos mucho más en versión vanguardia. Chao, luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.